Bienvenidos a otro tutorial de dibujo, esta vez vamos a hacer el dibujo más fácil y pequeño del mundo. Primero rayamos un poquito de grafito con una lija sobre nuestra hoja muy pequeña, le pasamos algodón, hacemos una capa bien gris con una goma de borrar común. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer todas las nubes que va a haber en el cielo. Las nubes van a ser los espacios en gris. Este reflejo en el agua, después con un lápiz negro sobre la línea del horizonte empezamos a hacer unos árboles. Sí, con lápiz negro, le dejan un espacio un poquito más claro para hacer los efectos del sol y por dentro de eso que borraron en el agua le pueden remarcar en algunas partes, sobre todo en las partes interiores de esa luz, para que parezca como una laguna. Por encima le pueden hacer todos estos pelitos, vieron que es el más fácil del mundo. Pueden hacer todo, desdibujar todo el fondo también para que los árboles se vean un poco más difusos, unas líneas para los rayos del sol y ahí tenemos nuestro dibujazo. Nos vemos en el próximo video. Bye.